El director de núcleo educativo en San Gil anunció que en la segunda semana del mes de octubre se va a cumplir con la llamada jornada de desarrollo institucional considerado como un periodo especial en el año académico donde los estudiantes van a una semana de receso pero los educadores permanecen en sus trabajos habituales para cumplir con las orientaciones básicas en sus instituciones Los alumnos van a tener esta semana como un descanso pero los docentes van a quedar en sus instituciones trabajando todo lo que tiene que ver con la terminación de año la preparación para evaluar porque todas las instituciones deben hacer su evaluación institucional y allí se solicita también que los padres de familia estén pendientes para que colaboren Recordemos que hay consejos directivos, asociación de padres, consejo de padres que hay autoridades que pueden intervenir en un momento determinado dentro del colegio para apoyar los procesos A la vez, Núñez Martínez comentó que en la semana de desarrollo institucional el alumnado debe aprovechar el tiempo Esta semana va a ser importantísima porque permitirá que los alumnos se preparen para las pruebas saber que ya en la tercera semana de octubre se van a desarrollar por parte del Ministerio de Educación Nacional También la dirección de Núcleo informó que por esta época del año se hace indispensable que los padres de familia adelanten las inscripciones de sus hijos en las instituciones educativas para el ingreso del año lectivo 2013 Por ejemplo, en el caso del grado de transición comentó Ya deben estarse acercando a las instituciones a separar el cupo De la misma manera, todos los alumnos que quieran trasladarse de instituciones por efecto de la cercanía, la mejor oportunidad familiar, la organización familiar deben también ya estar haciendo los trámites respectivos a las instituciones a donde quieran ir para que sean tenidos en cuenta durante el mes de octubre y el mes de noviembre El directivo además comentó que el Ministerio de Educación Nacional ha dispuesto visitas de inspección a las instituciones En San Gil ya comenzaron esas diligencias con miras a observar la permanencia y asistencia de los alumnos hecho que es determinante para verificar la cantidad de alumnos por aula de clase Llegan los auditores del Ministerio, revisan la cantidad de alumnos que hay revisan la matrícula, si están realmente legalmente matriculados asistiendo y si su permanencia realmente es la adecuada y de acuerdo a ello entonces determinan las posibilidades del colegio para el próximo año, para el 2013 Según las estadísticas que maneja el núcleo educativo, la población estudiantil en San Gil en el sector público se cuentan con 9.500 estudiantes de estos 500 son adultos En el área urbana cursan estudios por lo menos 11.000 y los restantes 1.200 en el área rural El sector privado acoge por lo menos 2.500 estudiantes